Y bien con ustedes, ¿se acuerdan del cuadro negro de Black Box en Orión? Cuando apareció más arriba, finalmente tenemos a Nibiru aquí. Creo yo que es Nibiru. Y debajo de él podemos observar la nave. Las coordenadas son para el World Wide Telescope. Gracias, Nibiru. Gracias, Nibiru. ¡Oh, Nibiru! ¡Nibiru! ¡Qué bien!